Buenos días, hoy en día compartiremos a Eva Meijer, bióloga marina de la Universidad de Bols, y nos colaborará en un subproyecto del programa POSIDOM, el Ansel Sharp Project, el primer proyecto, estudio, realizado para la evaluación de la situación del escuete en la escuete. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, no pensé que iban a venir con todos los exámenes, pero genial. Hoy les voy a hablar un poco de este proyecto, del Ansel Sharp Project, que bueno, de hecho forma parte de algo un poco más grande que se llama el programa POSIDOM, es un programa que se ha iniciado hace tan solo dos meses, en abril, y al mismo tiempo también forma parte de mi tesina de máster. En colaboración con la Universidad de Bonn, que es la universidad de la que yo vengo, y obviamente este proyecto está enfocado en la especie de angelote, que no sé si lo ven aquí, pero a mí me parece espectacular, simplemente esta imagen ya me captiva un montón, y es un animal bastante especial. Y dentro, a lo largo de mi carrera, he estado viajando por montones sitios del mundo, he iniciado en Ecuador, he estado viajando por Galápagos, he buceado mucho con tiburones, he visto a muchas diferentes especies, con morfologías diferentes, con hábitats distintos, con una ecología fantástica, habilidades impresionantes, y siempre me he ido llevando mucho más hacia este mundo de los tiburones y de las rayas, que no sé, a mí me parecen simplemente fascinantes. He estado por Asia, he estado por Australia, y todo para darme cuenta que al venir aquí, todas las especies que les acabo de enseñar, también las podemos ver aquí, en las aguas canarias. Es impresionante, que normalmente yo cogía un vuelo y me atravesaba el mundo para verlos, y podía haberme subido a una de estas máquinas de TUI, desde Alemania, que llevan mis compatriotas aquí, cargando gente a mazos, para ver estos animales impresionantes. Y eso que los tiburones ballena, por aquí uno que otro me contó que los había visto, y aún no se los creo tanto. Pero ya veremos. Vale, e incluso lo que hay aquí en las aguas canarias, no es sólo una diversidad de más de 80 especies de tiburones, sino que también existen algunos que son casi únicos para las aguas canarias, como es el angelote. Después, hace más o menos unos meses, estuve trabajando y colaborando con la Convención de Especies Migratorias de las Naciones Unidas, y trabajamos en una publicación súper interesante, que hizo una evaluación del estado de conservación de todos los tiburones en el mundo, y una específica para los tiburones migratorios, que es donde yo colaboré. Y este fue un grupo de la UCN, fue el grupo de las Naciones Unidas, y un montón de científicos, no sé si les suenan algunos nombres, pero Nick Dulby y Sara Faula, que son unos genios científicos especializados en tiburones, que colaboraron en este estudio. Y los resultados fueron bastante preocupantes. No sé, supongo que la mayoría de ustedes ya sabrán que existen bastantes amenazas y mucha presión actualmente hacia los tiburones, que está haciendo que las poblaciones estén cayendo globalmente. Y una de esas es, por ejemplo, la pesca, pero no todo, tampoco se puede siempre culpar hacia los pescadores. También es el mal manejo, es la degradación de hábitats, la contaminación de muchos sitios. Y bueno, son estas las imágenes que recorren el mundo y que uno se encuentra cuando caminan por la playa. Es bastante triste. Los animales ni siquiera llegan a la madurez sexual como para que se puedan reproducir y para más o menos que llegue a un balance y poder compensar todo lo que se está quitando de la población. Y aquellos que sí llegaron a la madurez sexual no pueden tampoco reproducirse exitosamente. Entonces esto realmente es bastante preocupante y es muy triste verlo. Y aquí en esta tabla, es una de las tablas de los resultados de este estudio que les estuve contando, que pueden ver aquí arriba los diferentes estados de conservación de las especies y aquí los grupos de especies de rayas y tiburones. Y de las mil y pico especies que fueron analizadas de tiburones, 181 están realmente en peligro, clasificadas como en peligro. Y claro, tenemos aquí las diferentes categorías que supongo que las conocerán todos y 25 especies que están críticamente amenazadas. Y lo que personalmente más me sorprende de esta tabla es que hay 487 especies donde no existen datos, datos deficientes. Así que existe todavía un campo súper amplio de investigación y de datos que no sabemos sobre estas especies de tiburones y rayas también, por supuesto. Que uno siempre se olvida un poco de las rayas. Y luego este grupo de colaboradores publicó esta lista que básicamente nos muestra las siete especies, las siete familias de tiburones y rayas más amenazadas del mundo. Y bueno, tenemos a la familia de los angelotes en la posición número 2. La familia de los angelotes cuatinide es bastante diversa, tiene solo un género y 23 especies. Y como pueden ver aquí, se parecen todas bastante. Y están también, bueno, localizadas y restringidas a diferentes áreas en el mundo, geográficas. Y también tienen estados de conservación completamente distintos. O sea que no toda la familia, no es que todas las especies estén completamente a punto de desaparecer. Tenemos, por ejemplo, la escuatina californica, que está near threatened, que está como que casi amenazada. Australis, que parece estar en un estado bastante bueno. La japónica, que tiene un estado de conservación vulnerable. Y finalmente, uno de los ejemplos donde no existen datos es la escuatina dumedi. Que no se sabe el estado de conservación o no, todavía no se tienen suficientes datos. Y finalmente, la especie que está representada aquí en las aguas canarias, que es escuatina escuatina, que está en peligro crítico. Una de las razones por la que estas especies están amenazadas es porque ocupan todas básicamente los mismos nichos. Son morfológicamente bastante idénticas. Todos tienen, son dorso-ventralmente aplanadas y tienen la misma ecología. Se alimentan de peces crustáceos, son ventónicas, posiblemente de actividad nocturna. Eso aún queda por confirmar. Y exactamente, bueno, lo que realmente quiero que sepan es que ocupan los mismos nichos. No importa en qué sitio del mundo estén, van a ocupar el mismo nicho. Y entonces, básicamente eso es lo que explica la razón por la que está en peligro la familia total. Porque no tienen un rango de, ahora se me fue la palabra, pero como para hacer un pequeño shift hacia otros nichos bastante pequeño, bastante limitado. Entonces, cualquier cambio afecta directamente a una población y posiblemente a todas las especies. Espero que entienda lo que trato de decirles. Y bueno, a lo que realmente importante aquí en las Islas Canarias es escuatina escuatina, que está bastante amenazada y que es una de las especies en peligro crítico. Escuatina 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 no fue amenazada por mucho tiempo, o sea, no tiene una historia de peligro o de amenaza que va mucho para atrás. Porque hace un par de décadas la distribución o el rango de distribución era bastante amplio. Lo podemos ver hasta el noroatlántico por Noruega y bajando hasta las Islas Canarias, entrando hacia el mar Mediterráneo, el mar Negro. Realmente tenía una distribución súper, súper amplia. Y lo que ha pasado en las últimas décadas es que hubo una presión bastante fuerte de pesca, de pesca incidental y de pesca también dirigida, que ha ido fragmentando poco a poco a las poblaciones hacia sólo un par de regiones específicas en el mundo, y dejando a Canarias como uno de los sitios sorprendentes, pero donde aún las poblaciones parecen estar algo estables. Y es el único sitio actualmente donde se ven angelotes regularmente. Hace unos diez años, más o menos, se hizo un estudio en Irlanda para ver un poco cómo está el estado de conservación ahí, si todavía están ahí. Y marcaron alrededor de mil individuos y recapturaron luego a sólo un 20%, pero que por lo menos es algo. Y realmente salieron algunas cosas bastante interesantes de patrones de migración de las especies, pero nada que realmente se ha ido investigando un poco más profundamente. Y después de eso, simplemente esos estudios están basados en los desembarcamientos de angelotes, de las pesquerías, y simplemente ya las embarcaciones ya no fueron desembarcando nada o no fueron capturando nada más de angelotes. O sea que hasta el día de hoy el único sitio en el que seguramente nos encontramos, y seguro que muchos se habrán encontrado algunos angelotes, es aquí en Canarias. El mar Mediterráneo, por ejemplo, también en Tunisia se reportaron a la FAO, obviamente siempre los datos que se reportan oficialmente que no representan lo que en realidad son, pero la mayor cantidad de pesca de angelote. Y bueno, la pesca de arrastre ha sido una de las artes de pesca que más ha afectado a estas especies. Y que por suerte ya en muchos sitios ha sido prohibida, pero no sé, aún quedan rasgos de ese impacto. Y si miramos este gráfico aquí, que es de la FAO, pueden ver la cantidad de toneladas que han sido capturadas de angelotes a partir de los años 80 hacia el 2010. Que también hay que verlo un poco crítico porque parece que va incrementando y esto podría ser por un lado también porque al final en los últimos años se le ha puesto un poco más de atención hacia esta especie, se han hecho muchos más estudios, pero en el 2010 se empezó a prohibir la pesca de angelote y es bastante raro este dato, pero hay como un pequeño lapso aquí en el que bajó la cantidad de angelote que fue pescado y luego volvió a subir. Y a partir de ahí no existe ningún otro dato oficial. O sea que queda un poco como ahí hasta qué punto sigue la pesca de angelotes en la comunidad europea. Sin embargo, en el 2009 se declaró que no se podrían conservar a bordo o capturar angelotes en las aguas de la comunidad europea y que todas las capturas sean liberadas inmediatamente y en la medida de lo posible sin daño alguno. Esta última frase me encanta, sin daño alguno. Pero bueno, se intentó incentivar un poco a las autoridades, a los países y a los pescadores que desarrollen métodos y técnicas un poco más amigables y que no hagan tanto daño, pero a la final también quedó un poco por ahí. Y bueno, finalmente en el 2010 se prohibió la pesca y mantener a bordo, transbordar o desembarcar a las cuatinas cuatina y se ratificó en el 2012 otra vez. Y poco a poco se han ido incluyendo estas peces también en listas rojas, por ejemplo en las Islas Baleares y en Turquía también, ya está listada. Y en el 2010 para la comisión de OSPAR se hizo un análisis, un estudio bastante profundo sobre el estado de conservación y también se incluyó ahí como una especie amenazada y en peligro y que debería de tener un poco más atención de los países que forman parte de esta comisión. Y al final la frase que también siempre me encanta, aún no tenemos suficientes datos y deberíamos de hacer más estudios, invertir un poco más de dinero y especialmente mencionaron las Islas Canarias que es muy importante que se estudie la población aquí. Es por eso que entonces se inició, bueno, por el estado crítico y por lo especial que es en realidad tener a esta especie aquí, el Angel Shack Project, básicamente para hacer un estudio general de la conservación de esta especie y ver que estamos empezando con que todos los datos que recibamos son útiles. Empezamos desde cero. Más o menos el programa, el Angel Shack Project inició desde el programa Poseidón, que es un programa que está basado en la ciencia ciudadana, en recolectar datos y formar una base de datos que sea abierta al público para empezar a monitorear la biodiversidad en las Islas Canarias, la biodiversidad marina. Es decir, no está solo, no es específicamente para angelotes, sino para cualquier especie, idealmente para mantener a largo plazo un récord de avistamientos de especies y ver, por ejemplo, si han habido algunos cambios por cualquier efecto que sea. Dentro de este programa, como les había mencionado, el Angel Shack Project es una de las especies prioritarias, al igual que, por ejemplo, los caballitos de mar. Y supongo que se irán desarrollando siempre diferentes proyectos especializados en otras especies. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? ¿Qué es lo que queremos lograr por ahora? Nos hemos puesto tres objetivos y vamos a ver desde ahí hacia dónde partimos. Entonces, lo que nos interesa bastante, cuando una especie está en un estado crítico de peligro, y como les había enseñado el mapa anteriormente, la distribución actual no tiene el rango histórico, sino que está fragmentado un montón. Entonces, es bastante importante saber la distribución de esta especie aquí en Canarias, dónde realmente ocurre, no solo potencialmente, sino que dónde realmente estamos viendo a esta especie. Entonces, si nos salimos a ver algunas escuelas de buceo, a hablar con gente de buceo, te van a decir, aquí en Tenerife se ven un montón, aquí en Gran Canaria, muchísimo, en Fuerteventura, en Lanzarote, pero queda un poquito este hueco de aquí. Y, bueno, cuando uno va preguntando, es que hay muchas teorías, y podría ser, por ejemplo, que la temperatura es más alta, entonces tienes un gradiente de la distribución de especies, que es lo que ocurre con algunas otras especies. Pero, gracias a nuestros primeros avistamientos que tuvimos ahora en la base de datos, tenemos dos registros del hierro, así que ya podemos más o menos excluir esa teoría de que aquí en estas tres islas, por la temperatura, no están los angelotes, sino que hay que ir un poco más allá y ver si es que se está moviendo a profundidades un poco más grandes o hasta qué punto podría ser que las poblaciones de las diferentes islas sean isoladas y sean diferentes, distintas poblaciones pequeñas. Entonces, más o menos, eso es una de las razones por las que queremos saber un poco más de la distribución de los angelotes aquí en las islas. Y a ver lo que, si nos llegan avistamientos de La Palma y de La Gomera, sería genial. Otro objetivo que también sería bastante bueno saber, y es también mucho más práctico y más pragmático, es saber, bueno, dónde hay una gran densidad de angelotes y aquí lo sabemos, ¿no? Sabemos que están por sardinas, sabemos que están por el cabrón, pero en otras islas todavía no se sabe. Y una vez que hayamos identificado estos sitios de agregación de los individuos, ya se pueden implementar medidas de conservación, como de áreas protegidas, se podemos ver hasta qué punto hay algunas influencias como de contaminación, de degradación de hábitat, y ya se puede ir planificando un poco más práctico. Y finalmente, el tercer objetivo sería también tener un, más o menos, estimar el tamaño de la población aquí en las islas, que tampoco no se sabe. Entonces, como les había mencionado, al igual que el programa Poseidón, el Georgia Project trabaja mucho con lo que es la ciencia ciudadana, y esto es un método que a mí me encanta, porque no necesitas muchos recursos, estás incluyendo a la gente y estás educando al mismo tiempo. Entonces, estás incentivando a que toda esta gente que está saliendo todo el día al mar, que seguramente sabe mucho más que yo aquí sentada en mi computadora todos los días, a que me esté produciendo datos constantemente. Y este concepto se ha utilizado en un montón de estudios ya, especialmente en estudios que están basados en contrictios, en tiburones, en rayas, para ver sitios de agregación, para ver efectos de algunos factores ambientales, cambios climáticos, estimaciones de abundancia de la población, e incluso existe este estudio que también ha hecho un análisis de valoramiento de estos datos. ¿Hasta qué punto estos datos nos sirven para hacer un estudio científico? ¿Hasta qué punto son fiables? Entonces, este método me parece que es bastante simple y bastante efectivo, y no vale la pena desperdiciarlo si es que hay la gente que pueda colaborar. Aparte de eso, tenemos un montón de otros colaboradores, y no sé si algunos de ustedes estuvieron hace unas seis semanas aquí, que la Alianza de Tiburones Canarias, que es un grupo, una organización sin ánimo de lucro, también dio una charla. Ellos están muy preocupados por los angelotes también, en realidad por todos los tiburones y por todo lo que es la pesca ilegal, que también, no lo sé, ahora hay una pequeña polémica por los datos, que serán públicos o no, y si se pueden mal utilizar. Pero básicamente ellos publican siempre en su página web algún nuevo avistamiento, y eso lo están compartiendo y están dinamizando mucho a centros de buceo y a gente que está relacionada al mar a que ayude con este monitoreo. También tenemos otros colaboradores, hasta ahora tenemos ya en casi todas las islas un centro de uno, dos, tres centros de buceo que nos están ayudando, y constantemente subiendo fotos y colaborando con avistamientos y difundiendo el proyecto. Hemos salido en la prensa también con el proyecto, con nuestros primeros doce avistamientos que tuvimos después de dos semanas, o sea que el programa va a paso lento, pero va funcionando. Y al mismo tiempo estamos también, que es una cosa también muy importante que no se puede olvidar, la validación de los datos. O sea que significa ir a visitar a los centros de buceo, ir a ver si es que realmente el sitio donde estamos recibiendo los avistamientos la especie también realmente está ahí, o el tamaño también está más o menos bien, o si es que ya sé que en un centro de buceo hay alguien que es bastante emocionado, y que me ha dicho siempre hay angelotes de dos metros, que ya sé más o menos cuánto le tengo que quitar del tamaño, conociendo a la gente. Vale, y aparecen en la base de datos, se pueden subir imágenes, y esta es una de las que más me gusta, aunque no se vea nada, es la que más me gusta, porque sé que no ha molestado al animal, se puede ver, bueno en esta foto exactamente no, pero con lo que ves, puedes estimar el tamaño, tomas la foto, tengo el registro, y nadie molestó al bicho. Otras fotos claro que también, este parece estar tranquilo, esta es otra foto también que tenemos del avistamiento del hierro, y no sé si ya van viendo los diferentes hábitats, y en las que podemos encontrar angelotes. Y aquí es un mini, mini, mini resultado, de lo que tenemos hasta ahora, de los sitios donde hemos tenido algunos avistamientos, están casi todas las islas, y me faltan las dos, que ya les había mencionado antes, y estoy realmente esperando a que poco a poco vaya entrando algo más de información. Ahora, una vez que tenga todo esto metido en la base de datos, y que toda esta gente me haya producido los datos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo funciona? ¿Cómo voy a calcular esta distribución de la especie? Es, en realidad, algo bastante simple, que pasa por un montón de fórmulas bastante complicadas, los modelos de distribución. Pero básicamente, lo que estoy haciendo, es utilizar una serie de variables que son importantes para la ecología de ese animal, o que lo pueden limitar, como, por ejemplo, la temperatura o la profundidad, pongámoslo ahí, identificar las zonas, en blanco, por ejemplo, donde no puede existir el animal, y en azul, donde sí podría, los rangos en los que sí podría existir. Eso lo combino con los avistamientos que voy recibiendo, y lo mando, básicamente, por mi modelo, que creará capas, y analizará, y pondrá un valor a las variables que sean más importantes, y que disminuyan la complejidad de mi modelo, para, al final, terminar con un modelo de distribución que esté relacionado a la tolerancia de la temperatura y la profundidad, en este caso, de mi especie, en combinación con los avistamientos que hemos tenido. Y, tarán, tenemos a nuestro modelo de distribución potencial por ahora, que lo podemos luego convertir en un modelo de distribución real, confirmándolo con datos, que, idealmente, sean también datos de ausencia. El modelo que yo voy a utilizar va a ser un modelo simplemente con pseudo ausencias que yo voy a calcular, básicamente, solo para tener un poco esta distribución potencial de la especie. Bueno, y solo para que se puedan imaginar un poco por qué todo este libro, les quiero enseñar este estudio que, básicamente, ha hecho eso con tiburones, ballena, y ha calculado un modelo, básicamente, extrapolado todo lo que yo tengo de mis datos y de mi modelo hacia un espacio geográfico, otra vez, que sería este mapa, que nos enseña la distribución potencial de los tiburones ballena y donde el hábitat es más, donde es más posible y más adecuado para la especie. Y, bueno, no sé, esto nos abre una puerta para millones de posibilidades y un montón de análisis que podemos estar haciendo, como, por ejemplo, si es que hay algunos cambios climáticos, ver en las diferentes estaciones cómo se va, cómo va cambiando la distribución de la especie a lo largo de tanto el tiempo o si va cambiando una variable como puede ser la temperatura o como en este estudio también hacerlo por estaciones, que tiene las cuatro estaciones y la distribución de la especie va cambiando. Esto, por ejemplo, para los angelotes sería algo genial porque sabemos que hay ciertas épocas en las que los angelotes se mueven, desaparecen, podrían ir hacia otros sitios y sería hermoso tenerlo por fin en un mapa y tener los datos ahí. Pues nada, hay millones de cosas que vamos a sacar de estos modelos y que esperamos sacar como la distribución potencial, la distribución real o los cambios de distribución que les había dicho, ver un poco el tema de la segregación sexual, y, por supuesto, también monitorear cambios ambientales. Y finalmente, que también es lo que a mí me parece lo más importante, implementar medidas de protección basadas en estos datos. Ahora, como les había mencionado antes, estimar el tamaño de población también es uno de nuestros objetivos y no sé si ya lo habrán pensado, pero si tengo una escuela de buceo subiéndome datos dentro de toda una semana, aquí he visto un angelote, es bastante difícil o, de hecho, uno se pregunta, bueno, ¿me estarán subiendo siempre los mismos las fotos o los registros de los mismos individuos? Así que, con este sistema solo podremos estimar la población hasta cierto punto. Habría que utilizar algunos métodos mucho más efectivos, como podría ser el marcaje y la recaptura de los individuos, o podría ser ya algo un poco más de genética o de marcaría con tags satelitales, que sería lo ideal y es más o menos a lo que estamos viendo con este estudio también. Y lo otro también es la distribución espacial que les había enseñado anteriormente. Claro que si ven este mapa, la distribución siempre está a lo largo de la costa de todo su rango por aquí, de los países, pero no se sabe hasta qué punto, se sabe que los angelotes, por ejemplo, bajan a una profundidad de 200 metros, pero ¿cómo vamos a sacar estos datos? Entonces quisiera que piense que, por ejemplo, el marcaje de tiburones es uno de los métodos más efectivos y más fáciles para poder, por ejemplo, tanto saber las rutas de migración como las profundidades a las que estos animales están yendo y sería genial si en algún momento que es lo que estamos pensando, esto realmente podamos hacerlo en este proyecto también. Y ahora veo que me salté un pequeño vídeo que quería enseñarles que me parece súper interesante, observen bien que sube el angelote moviéndose en la columna de agua que es ya un comportamiento bastante extraño y que después desaparece pero es que baja a una profundidad no sé hasta cuánto pero básicamente lo que quiero enseñarles con este vídeo es que los datos que vamos obteniendo en este proyecto tienen su límite y el límite más o menos es el límite hasta donde baja la gente a bucear y con el sistema de marcaje sería bastante interesante ver hasta qué profundidades van e incluso yo pienso que tal vez no estén tan fragmentadas las poblaciones en otros sitios sino que simplemente no estamos obteniendo los datos porque los animales se han movido hacia profundidades mucho más grandes. Y bueno, ahora cómo pueden colaborar ustedes con este programa es súper fácil estamos bastante presentes en los medios tanto en Facebook como en Twitter tenemos un blog del proyecto que es el angelshackproject webpress.com donde vamos actualizando un poco de información sobre las actividades del proyecto y la base de datos del programa Poseidon que es esta a la que una vez que ustedes entren y se hayan registrado como usuarios pueden empezar a subir los avistamientos entonces lo que les va a aparecer es una pestaña solo bueno de cualquier avistamiento que también de otras especies si ustedes lo quieren hacer pero aquí hay una pestaña que es específicamente para los angelotes y tendrán la posibilidad de o en el mapa señalar un punto en el que hayan encontrado a la especie o simplemente ya poner las coordenadas coordenadas directamente esto para mí es lo más importante porque lo que lo que queremos al final era el modelo de distribución entonces lo más importante es saber dónde y cuándo y punto luego existe un montón de otras bueno no tantos pero un par de datos que también serían bastante importantes y les voy a explicar ahora por qué la especie ya la tenemos el angelote el ambiente que me parece también muy interesante porque podríamos luego ver si es que estos animales están asociados a ciertos ambientes que no sea solo la arena la cantidad la talla que estará en tres rangos y con eso ya podemos clasificar si es que se han visto juveniles si es que se han visto subadultos o ya adultos y para ver un poquito si se ha llegado a la madurez sexual o no la profundidad la temperatura y la duración estos tres datos han recibido siempre muchos comentarios y mucha crítica y les voy a explicar por qué son tan importantes en realidad se trata solo de la validación de los datos la profundidad y la temperatura son dos cosas que de todos modos se podrían más o menos sacar con los datos satelitales que se utilizarían por ejemplo para un modelo pero sirven para validar hasta qué punto alguien está diciendo o está subiendo un registro que sea correcto si alguien me pone no sé cinco metros y veo que las coordenadas no tienen nada que ver con el avistamiento es como que voy viendo hasta qué punto puedo confiar en los datos y lo que es muy importante por ejemplo es la duración de la inmersión que con eso se va a calcular luego el esfuerzo que se está haciendo para obtener los datos no es lo mismo si alguien entra media hora al agua a que alguien entre 70 minutos entonces básicamente con esto iremos calculando el esfuerzo que se va haciendo y validando los datos al mismo tiempo y finalmente está por supuesto la fecha y la hora y habrá la posibilidad de subir una foto y incluir cualquier comentario que se tenga el sexo comportamiento cualquier otro dato que sea útil se puede rellenar aquí y al final hay una pequeña encuesta que solo sirve para también un poco clasificar los datos y para ver un poquito para sacar un poco de datos históricos sobre la especie sobre lo que ha visto la persona sobre lo que se está viendo y podríamos ver tal vez como un pequeño tren de las cosas de cómo por ejemplo has observado alguna vez la captura deportiva o comercial de angelotes a ver si eso todavía está pasando o simplemente ya porque nadie te lo va a decir así directamente pues nada eso es todo y espero que no sé que hayan visto todo lo que es el proyecto y si tienen algunas preguntas pues ahora es el momento espero que todos colaboren cuando vean al agua una pregunta por aquí se ha planteado la idea de que por ejemplo el mapa de distribución que mostraba ahí donde más avistamientos se producen lógicamente puede ser no solo porque haya más angelotes sino que hay zonas donde se hacen más inversiones por ejemplo la zona de sardina la zona de cabrón es una zona donde típicamente se hacen muchas inversiones y tanto en Lanzarote Fuerteventura y Gran Canaria y Tenerife hay muchas más gente que hace inversiones que por ejemplo yo soy de la palma y allí el club de buceo por ejemplo conozco que hay dos en todo lo que es el lado este de la isla no sé si puede hablar de alguno más pero vamos pero vamos que realmente el número de inversiones la gente que hace inversiones en estas lindas es menor entonces puede ser que la distribución sea más homogénea o menos y que lo que se esté representando ahí sea de donde más inversiones se están produciendo lógico en temas de la distribución de la especie no importa no importa que alguien me esté subiendo 20 avistamientos de un sitio o solo uno para hacer un modelo de distribución lo ideal sería que tú tengas solo un avistamiento y que cubra el mayor espacio posible o sea en temas del modelo de distribución no importa porque igual o sea da igual 10 o 1 hay un avistamiento ahora en temas de densidades y de sitios de agregamiento o algo así sí y es por eso que por ejemplo por un lado la duración de la inmersión es importante porque estás calculando el esfuerzo pero también vamos a obviamente también calcular cuántas inmersiones por sitio se han hecho o sea si va a ser relativo a eso y lo que se está bueno lo que se está planificando también sería una vez que se tenga ese modelo de distribución potencial ir a los sitios donde nos salga una señal de que el hábitat es completamente perfecto para la especie pero simplemente como tú dices no va nadie a bucear ahí entonces hacer inmersiones concretas ya en estos sitios eso sí seguro ¿algo más? yo tenía también otra duda sí a la hora de luego si más adelante se hiciera lo que es embarcar para luego hacer el diseñimiento ¿qué se requeriría para poder qué recursos necesitaría dinero mucho dinero mucho mucho porque uno de esos de esos tags te cuesta de dos mil a cuatro mil depende si quieres el baratito bueno te saldrá unos mil quinientos dos mil por cada uno entonces y si tienes suerte lo recuperas y si no no pero lo interesante es que también se podría ir paso a paso por ejemplo se podría hacer primero un marcaje con clips ¿sabes? entonces vas marcando a los animales y los vas recapturando y con eso ya por lo menos tienes información sobre la población local incluso también si es que lo recapturan en otro sitio ya tienes un poquito datos sobre patrones de migración o algo así o de movimiento y eso es un poquito más económico y nada recursos en realidad lo único que está limitando a que se haga esto es siempre como siempre el dinero y tampoco no se ha planificado en detalle esto ya te digo como había mencionado estamos empezando empezando desde cero y lo primero que hay que ir viendo es dónde están hasta qué punto podemos con los datos que vamos a ir obteniendo aquí tener datos relevantes que se puedan publicar y que tengan un poquito de valor para seguir analizando porque si no en este momento ni siquiera podemos decir con certeza están amenazados o que tan grande es la población con el tema del tamaño poblacional que es uno de los objetivos del proyecto también sería mediante el marcaje de clip o fotoidentificación tiene patrones esta especie o no tiene patrones como otras especies como tiburón blanco o tiburón ballena sí, sí, sí personalmente yo pienso que lo de la fotoidentificación no me parece muy adecuado porque hay un estudio hay una tesis doctoral que ha propuesto un método de identificación a través de la fotoidentificación pero que todavía no se ha bueno, no se ha profundizado eso todavía personalmente yo pienso que lo de la fotoidentificación en este caso no va a ser muy válido porque primero que no tienen una pigmentación tan marcada como por ejemplo las mantas que les tomas las fotos o los tiburón ballena o unos cuantos así que yo pienso que lo más efectivo sería de marcar y recapturar sí, es que pues no me quedó claro un poco como es a estimar ese tamaño porque como como al final también decías lo de las marcas que es fácil marcar y demás pero es muy caro y tampoco es tan fácil yo creo con estas especies nosotros por ejemplo para meter una marca acústica es muy fácil disparas con con un arpón a la letra Rosario está con una marca setelital ya tendrías que capturarlo exacto y es un un costo añadido tener toda esa plataforma sí, sí, sí bueno por eso te digo lo que lo que está parando un poco es más venidero por eso yo pienso que incluso marcándolos a los tantos tampoco no son tantos individuos yo pienso por lo que se está viendo marcándolos ya con clips ya puedes hacer una estimación mucho más no sé un poco más más fácil de la población y luego lo demás habría que verlo como tampoco no son o bueno especialmente se supone que las especies que están en por África y que van hacia el noratlántico que son posiblemente migratorias y las especies aquí en en Canarias no entonces como no hay ese interés de migración también eso de las marcas satelitales todavía no lo veo mucho muchas gracias por venir que tengan una linda tarde gracias aplausos Gracias.